¡Linda la playa! ¡Estarás con los chicos! ¡Lo pasaremos bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Linda la playa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vuela nuevo! ¡Suscríbete al canal! Ese es el pan, nada Ese es el pan No está nada Sé que me sabéis de menos en este canal No sé, se ríe, siempre que me graba se ríe Este tío, yo no sé, es feliz Es el amor, es el amor No sé si me está sacando un poco, los dientes Pues nada, muy contento de ver a Jason Ahí comiendo Se come por el perfil bueno, coño Contra vlog Mira, yo no sé cómo es el rollo Pero eso me da la impresión que le hace sentirse a Jason como poderoso Sí Claro, claro, puedo fliparme, ir por ahí grabando la peña y empezar Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé Yo sé Es el momento para hacer un poco de promo Ah, no, hombre, sí Pero aquí no, vete a la vidina Es el chatarrero limpio El único que se lava Me encanta tu delantal El rollo delantal Las Hispanias no serían las Hispanias sin su megafonía Esperamos que sí Esperamos que sí Ya que estamos a todo Se me acabó la batería Cuando se me acabó Aaaaaah ¡Vamos!